Buenas noches, bienvenidos a 360 grados. Os vamos a mostrar las valoraciones que los distintos portavoces de los grupos políticos con representación en el Pleno de Pozo Blanco han hecho sobre el orden del día del Pleno del mes de noviembre. Además de la modificación de una partida presupuestaria, se aprobó el anteproyecto de inversiones del ciclo integral del agua. El orden de intervención de los portavoces será el correspondiente a la intervención en el orden del Pleno. Bueno, yo pienso que el Pleno que hemos celebrado esta noche, pues en el orden del día, como se esperaba, no ha sido demasiado extenso. Prácticamente no ha habido debate nada más que en un punto que a mí me gustaría intentar aclarar de lo que se está hablando porque las obras que se, lo que se ha aprobado hoy definitivamente, que se aprobó en el Pleno de Septiembre inicialmente, fue las obras que se van a hacer si el ciclo integral del agua se le pasa a una empresa privada. Los estudios que nos han presentado y lo que pretende el equipo de gobierno, pues es pasar la cesión del agua potable, el alcantarillado y la depuradora a una empresa privada por 25 años. Para lo cual se firma una concesión y ellos hacen unas obras en los cinco o seis primeros años que tienen un presupuesto de 3.600.000 euros y que nos quiere vender el equipo de gobierno como algo extraordinario. Hoy, pues, le he dicho que eso no es cierto porque en esta legislatura, en los planes plurianuales, el ayuntamiento ha asumido directamente una inversión de 4.160.000 euros, o sea, más de lo que va a costar todo el ciclo integral, las obras del ciclo integral del agua. Pero es que esta cesión a las empresas privadas tiene un problema añadido, que es que de esos 3.600.000 euros, si lo hiciésemos directamente desde el ayuntamiento, pues muchas obras, las que se sacasen a concurso y viniesen empresas grandes a hacerlas, las demás envergaduras, pues hasta ahora siempre vienen con una rebaja que presentan a la licitación que ronda el 20%. Con lo cual, nada más que de la baja esa, estamos hablando de 700.000 euros que nos ahorraríamos. Y, además, las obras de menos envergadura, pues se podrían hacer directamente con personal de Pozo Blanco y dejando el beneficio en Pozo Blanco en vez de en una empresa privada. Bueno, pues este es el punto en el que nosotros llevamos desde el principio diciendo que no estamos de acuerdo, que pensamos que hay que estudiar la forma de gestionar directamente el ciclo integral del agua, porque donde se está haciendo, a pesar de lo que diga el concejal del equipo de gobierno, cada vez hay más poblaciones que se está haciendo directamente la gestión y que, desde que se hace, se obtienen más beneficios que cuando lo gestiona directamente la empresa privada. Pero esta es una decisión meramente política. La empresa privada a la que le han encargado que haga el estudio, pues es una empresa que tiene vinculación con empresas del sector, pero que, además, te hace el informe según lo que quieres hacer. En Terrassa, que le han encargado el mismo estudio para ver el tema del ciclo integral del agua, pues le dice en las conclusiones que es más económico y mejor para los ciudadanos la gestión directa, simplemente porque eso es lo que le han encargado el equipo de gobierno. Entonces, no debemos engañar a la población y dejar de vender que esto es una panacea, porque no es así. Luego, en el tema de ruegos y preguntas, bueno, pues la verdad es que han surgido bastantes complicaciones porque, bueno, yo le reprochaba al iniciar mi turno de pregunta al equipo de gobierno, al señor Alcardi, pues su actitud con el tema del hospital. En el pleno del mes pasado, hace un mes planteé que había que apoyar a la plataforma de ciudadanos en defensa de las personas mayores y dependientes en sus reivindicaciones en Sevilla y, además, le dije que había que tomar medidas desde el ayuntamiento para intentar solucionar los problemas que estamos teniendo en el hospital de Pozo Blanco. Y hoy, pues le reprochaba que en vez de hacer una gestión como alcalde y que hubiese unido a todos los grupos políticos del consistorio y a todos los ciudadanos, pues lo han utilizado en la precampaña, haciendo un acto de precampaña el viernes, un viernes en la puerta del hospital, directamente, y luego pidiendo desde allí el apoyo de toda la ciudadanía. Entonces, lo que pretendía yo era reprocharle esa actitud porque no es lo mismo que lo que se le estaba planteando. Lo que debe de hacer es, antes de iniciar una movilización desde un grupo político, pues es reunir a todos los grupos y acordar qué es lo que se tiene que hacer. Y la convocatoria, pues la tiene que hacer el ayuntamiento, directamente, con todos los grupos. Lo mismo que hacemos las mociones institucionales. No utilizarlo como un arma política en precampaña y en campaña electoral. A ver si es verdad que, a partir de la semana que viene, después de pasadas las elecciones, empezamos a hacer algo con la unión de todos los grupos y de todos los pueblos que se ven afectados por la situación del hospital. Pero con el tema de la manifestación de Sevilla en favor de la plataforma ciudadana de personas mayores y dependientes, bueno, pues me ha acusado por tres veces, me ha dicho tres veces mentiroso cuando un señor alcalde debe de saber comportarse en su sillón de máximo regidor del municipio. Y ha provocado, pues que después de la tercera vez, diciéndome que estaba mintiendo, un miembro de nuestro grupo, que estaba en la reunión de la que estábamos hablando, porque hablamos de que en la manifestación de Sevilla nosotros fuimos con una pancarta en la que ponía que los pedroches por la dependencia, la sanidad pública y con un logo de nuestra agrupación política, pues algo que nos dijeron que lo hicimos porque nos lo dijeron en la reunión que mantuvimos con la directiva de la plataforma y que la encargamos a la carrera dos días antes de la manifestación, cuando nos dijeron que se podía llevar, pues el señor alcalde me está diciendo que miento, que eso no es así, que no se podían llevar símbolos. Y ya digo, Miguel pues saltó porque estaba viendo que me está insultando y él pues tiene un pronto más fuerte que el mío. Yo tengo, aguanto un poquito más, pero desde luego el problema lo ha provocado el señor alcalde, que en principio no ha sido capaz de cortar desde lo que Benito ha venido a plantear hoy. Ha sido algo que no es ni un ruego ni una pregunta, que eso podía ser una moción que hubiese presentado al Pleno para que se hubiese votado y se hubiese apoyado desde todos los grupos. Pero bueno, ya digo, el problema ha sido que el señor alcalde ha sido el que ha faltado al respeto desde el principio, insultándome por tres veces diciendo que miento cuando no es cierto. Y bueno, hay miembros de la plataforma que estuvieron en la reunión que tendrán que decir, espero que digan lo que en aquella reunión se nos dijo a nosotros. Yo no tengo ningún mensaje como el que han leído en el Pleno de que no se podían llevar símbolos. Ni yo, ni nuestro grupo, ni nadie de nuestro grupo. Y espero que se pueda aclarar el tema. Bueno, pues nada, la valoración que yo tengo que hacer del Pleno del lunes pasado es una valoración bastante agridulce. Lamento que tenga que ser así, pero esos son los hechos y se han producido situaciones complicadas. Bueno, en primer lugar, sobre un punto que se trató, que se refiere al ciclo integral del agua, nuestra posición fue favorable fundamentalmente, aunque tenemos algunas discrepancias en el documento que se presentó y que votamos favorablemente ya hace un tiempo en el Pleno en la aprobación inicial, somos conscientes de la necesidad que tiene Pozo Blanco de una remodelación integral de la infraestructura que se encarga del agua en nuestra localidad, porque lleva muchos años funcionando y que hay que adaptarla a nuevos materiales y demás. Por lo tanto, votamos favorablemente, sabiendo que será posteriormente, en otro Pleno posterior, donde realmente desarrollaremos los parámetros que vengan a plantear quién, cómo y de qué forma se encarga de esas remuneraciones. Decía que es una sensación muy agridulce porque hice una intervención en el apartado de robos y preguntas, una intervención referida a las dificultades que estamos teniendo, muy importantes, muy graves y que nos deberían hacer a todos pensar mucho en ello, sobre el déficit de personal que se está produciendo en la salud pública andaluza. No solo afecta a nuestro hospital comarcal, a nuestros centros de atención primaria de Pozo Blanco y de la comarca, sino que afecta al conjunto de la provincia de Córdoba, al conjunto de Andalucía y, por las últimas noticias, estamos viendo que afecta a más comunidades autónomas. Ciniéndonos a lo que es nuestra competencia, que es Andalucía, que es Córdoba y que es nuestra comarca y nuestro pueblo, como digo, tenemos un gravísimo problema estructural, ya que tenemos un déficit de personal en la sanidad pública, en nuestro hospital comarcal y en los centros de atención primaria. Déficit de personal que está llegando a situaciones, bueno, no sé cómo calificarlas, gravísimas y que hace que esté cada día más en riesgo la atención, el derecho a la atención a la salud de los hombres y mujeres y niños de Pozo Blanco. Hace más de un año que sabemos que en este sentido hay problemas. Hace ya más de un año porque se produjeron denuncias en su momento, tanto de los sindicatos del sector, de los sectores sanitarios, como de los propios profesionales de la salud. Yo quiero decir que la grave situación actual en materia de salud, en materia de déficit de personal, afecta directamente al conjunto de la sociedad de nuestra comarca y de nuestro pueblo, pero de una forma muy especial a los que son más vulnerables, es decir, a los mayores, a las personas que tienen alguna discapacidad, a personas con procesos de enfermedad, a todos, al conjunto de ciudadanos en general y, naturalmente, también a los profesionales de la salud que tienen que ver superadas sus dedicaciones porque tienen que hacer jornadas maratonianas. La intervención mía en el pleno del otro día pretendía, en primer lugar, exponer la gravedad de la situación, exponer sobre la mesa que es una situación ya realmente grave y, por otro lado, hacer un frente común entre todas las formaciones políticas para exigir de una vez por todas soluciones a semejante problema. Debo de confesar que tras mi intervención lo único que saqué en conclusión fue una importante decepción que hunde a cualquiera. Decepción porque tengo la sensación de que los señores y señoras concejales y concejalas ni me oyeron, como dije, ni me escucharon. Se dedicaron, a partir de mi intervención, al típico lanzamiento de unos hacia otros de sus trapos sucios. Yo comprendo perfectamente que están en campaña electoral y que tienen que echarse en cara ciertas cuestiones para, bueno, pues buscar esos apoyos el próximo domingo. Me preocupó también profundamente un silencio que, insisto, para mí es preocupante, de la representante del grupo municipal del PSOE que no vino prácticamente a plantear nada, a decir nada, en relación con este gravísimo problema. De modo que yo creo que estamos ante el momento, ante el momento de, como les dije al gobierno municipal, de que fuese nuestro gobierno municipal quien liderase algunas medidas para revitalizar la voz ciudadana, la voz de los partidos políticos, la voz de toda la sociedad para exigir soluciones. Pero digo más y lo digo hoy. Creo que no solamente el gobierno municipal de Pozo Blanco debería de abanderar esto. Creo que debería ser abanderado por los gobiernos municipales del conjunto de los pueblos de la comarca de los pedroches y, además, por aquel tejido asociativo que viene encargándose de las actuaciones sociales o de bienestar social. Creo que tendrían que ponerse las pilas ya inmediatamente porque, desde luego, es inevitable que sean los gobiernos municipales quienes tienen la primera responsabilidad para afrontar ese tipo de medidas y para intentar buscar soluciones a los problemas que tenemos los ciudadanos. Gobernar no solo implica estar en la prensa, hacerse fotos y gestionar el agua, los aceraos, alcantarillados y demás. Implica priorizar actuaciones y, desde luego, la situación que vivimos en materia de salud en el área sanitaria norte y especialmente, muy especialmente, en nuestro comarcal, que es lo que más, en nuestro hospital comarcal, que es lo que inicialmente nos afecta, a mí, sinceramente, me tiene muy preocupado y creo que tiene que haber un frente común inmediatamente para intentar, como digo, exigirle a quienes tienen la responsabilidad de la gestión en materia de salud, que es la Junta de Andalucía, a exigir soluciones inmediatas para solucionar estos problemas. Tenemos la constancia, bueno, no sé si llamarlo constancia, creo que me comentan que ha habido algunos casos donde ya han sido derivados a Córdoba, Rina Sofía, por esta situación. Como dije en la intervención, no es admisible, no es de recibo, no es posible que en el hospital comarcal, por ejemplo, solo haya un urólogo que se tenga que hacer frente de sus pacientes y de los pacientes de los otros urólogos que anteriormente estaban nombrados. Además, atendiendo quirófanos, atendiendo urgencias, etcétera, etcétera. Esto implica que ese urólogo, pues, de alguna u otra forma, pues no puede estar muy bien, tiene que acabar mal. E igualmente, con la especialidad de anestesiología, hematología también ha tenido muchos problemas. Cirugía general también parece ser que es posible que entre en bucle también con problemas. Por lo tanto, se está dando una situación, yo me atrevería a decir, del desmantelamiento de las plantillas de personal de la sanidad pública. Así es que es muy preocupante y llamo la atención para que ya haya alguna medida. Y, finalmente, bueno, pues, me pareció también un poco fuera de tono la actuación o la intervención de una persona del público, increpando y yo creo que faltando respeto al órgano plenario en su conjunto. Creo que estas actitudes no pueden ni deben consentirse. Creo que quienes, las personas que vayan a vivir el pleno en directo, deben de tener la tranquilidad y el sosiego de entender que son los ediles, los contijales quienes tienen que debatir los asuntos públicos, porque ellos son los representantes y creo que nadie puede tener esas salidas de tono tan preocupantes que espero que no vuelvan a repetirse. Bueno, buenas noches. Estamos en el espacio que tenemos cada uno de los grupos políticos para poder hacer un balance, un resumen, si se puede hacer, del pleno que acaba de acontecer esta misma noche en el salón de pleno del Ayuntamiento de Pozo Blanco. En primer lugar, en cuanto al orden del día, a lo que es el pleno ordinario de hoy, bueno, pues, básicamente tenía dos puntos de interés. Uno que era, bueno, tres puntos de interés. Uno era la caja de crédito local, una caja de crédito local que lleva funcionando en el Ayuntamiento de Pozo Blanco muchísimos años y que, bueno, pues lo que viene a propiciar es que aquellas personas que quieran iniciar una actividad empresarial, pues puedan hacerlo con un apoyo por parte del Ayuntamiento de Pozo Blanco y, bueno, pues, por supuesto, el Grupo Municipal Socialista ha apoyado esta caja de crédito local para un empresario de nuestro municipio. En segundo lugar, un expediente de modificación de crédito, bueno, pues, en base a unas partidas presupuestarias que no tenían crédito suficiente, se han dado de baja unas partidas y se han dado de alta a otras. El Grupo Municipal Socialista, en este caso, ha votado en contra porque entendemos que se le da de baja a una partida que es importante también en nuestro municipio, como es el servicio de jardinería. En total son 84.000 euros los que se dan de baja en esta partida y entendemos, bueno, pues, que ya de por sí el servicio que tenemos, y ya lo venimos denunciando por parte del Grupo Municipal Socialista, al igual que el servicio de limpieza de nuestro propio municipio, es deficitario, no funciona correctamente y ya también en otros plenos de este ayuntamiento hemos reivindicado que se le aporte más cuantía presupuestaria a estos servicios y no lo que ha hecho el equipo de gobierno, que es quitarle 88.000 euros. Por lo tanto, se entiende que con 88.000 euros peor podrá funcionar el servicio de jardinería, como ahora mismo tenemos. Y en detrimento de, bueno, pues, de aumentar la partida de festejos locales, que entendemos que ya está dotada de una forma bastante importante en este presupuesto 2018 y que ya llevamos muchísimas modificaciones en ese sentido. Tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues, un presupuesto es verdad que tiene que sufrir alguna que otra modificación, pero siempre va, como digo, en detrimento de servicios públicos, que son básicos, en otras ocasiones para el arreglo de calle, se le ha quitado dinero a la partida para aumentárselo también a festejos locales. Entendemos que lo primero son los servicios básicos y los que, pues, bueno, pues la ciudadanía está utilizando de forma diaria, que no son los festejos locales. En tercer lugar y quinto punto del orden del día, la aprobación definitiva del plan de inversiones del ciclo enteral del agua. En aquel momento, en la aprobación provisional, el Grupo Municipal Socialista se actuó, entendiendo que, bueno, pues, no teníamos un estudio de necesidades real para poder ver cuáles son las necesidades de inversiones que necesita nuestro municipio en el ciclo enteral del agua y, de hecho, bueno, pues, a la larga no ha dado la razón porque ahora mismo se están haciendo las catas en el alcantarillado, por lo tanto, ese estudio no estaba y entendemos que lo primero que tiene que hacer un ayuntamiento, en este caso, para el ciclo enteral del agua, es saber exactamente qué necesidades son las que tiene Pozo Blanco para, posteriormente, redirigir las inversiones en esas necesidades. Eso es como yo siempre digo, que el ayuntamiento es como una casa. Si una casa tiene una serie de necesidades, pues, lo primero que se tendrán que detectar es qué necesidades son las que se tienen para el presupuesto que tenga esa familia aplicarlo a esas necesidades y no aplicarlo a tuntún, como se viene haciendo en el ayuntamiento de Pozo Blanco por parte del equipo de gobierno que siempre está con la improvisación en sus manos. Y, por otro lado, en lo que es el orden del día, no ha habido más puntos porque, bueno, pues, parece ser que no hay más gestión por parte del Partido Popular y Pozo Blanco en positivo. Solamente estos puntos que se están abordando y que estoy diciendo yo ahora en este momento. En el apartado de rogos y preguntas, el Grupo Municipal Socialista, una de las cuestiones que ha abordado ha sido qué va a pasar con los comerciantes que tienen instalados sus puestos en el mercado de abasto. Se prevé que las obras empiecen más o menos pronto, en un corto plazo y a día de hoy los comerciantes, las personas, los empresarios que tienen sus puestos en el mercado de abasto no saben qué va a pasar con ellos. Ya lo preguntamos en el pleno de julio. El alcalde en aquel momento dijo que no se preocuparan los empresarios que tienen, como digo, sus empresas ubicadas en el mercado de abasto, no se preocuparan porque se les iba a dar una instalación, una solución y a día de hoy seguimos sin instalaciones, seguimos sin solución para estos empresarios de nuestra localidad. Y por otro lado el presupuesto, decir que a día de hoy no tenemos presupuesto en ningún grupo de la oposición y que el presupuesto para que se pueda aplicar en el 2019 tiene que estar aprobado en diciembre del 2018, porque si no está aprobado en diciembre del 2018 se prorrogarán los presupuestos y eso va en detrimento de la sociedad y de la ciudadanía de Pozo Blanco. Por poner ejemplo, no se podrían otorgar subvenciones a los colectivos, a los más de 100 colectivos que tiene nuestra localidad, ni a clubs, ni se podrían hacer inversiones en nuestro municipio. Eso es lo que significan unos presupuestos prorrogados. Pero bueno, tampoco nos asombra porque ya el año pasado no se aprobaron en diciembre del año anterior y se aprobaron a lo largo del mismo año. No entiendo por qué este equipo de gobierno no hace sus deberes con el tiempo suficiente y tiene que llegar a estas alturas a... Bueno, esperemos que nos tengamos en diciembre y que, como digo, los colectivos puedan utilizar parte de su propio presupuesto que venga del Ayuntamiento de Pozo Blanco, porque así no fue en el 2018. Y bueno, recordarle que el equipo de gobierno tiene mayoría absoluta suficiente como para poder aprobar esos presupuestos, pero claro, hace falta tenerlos. Y bueno, pues otra cuestión que se ha abordado hoy aquí en el Pleno, que creo que es de suficiente calado y de suficiente importancia para nuestra ciudadanía, la situación que venimos viviendo en el Área Sanitaria Norte. Ya he dicho yo en mi intervención que efectivamente la sanidad y en concreto en el Área Sanitaria Norte tiene muchas fortalezas, tiene muchos servicios que no tienen en otras comunidades autónomas, pero sí que es cierto y somos conocedores de que tiene unas debilidades que hay que afrontar. Desde el Grupo Municipal Socialista se le ha hecho ver a los responsables políticos y se están haciendo, se están abordando esas deficiencias, se están subsanando muchas de ellas, pero todavía quedan cuestiones que entendemos que se tienen que tener en cuenta y que se tienen que priorizar en el Hospital de Pozo Blanco por el bien de la ciudadanía y de todos. Me gustaría hacer un llamamiento y en el que, bueno, yo creo que esto no es cuestión de partidos políticos, es decir, de hacer un uso partidista. Vamos a hablar, claro, no creo que tenga que hacerse un uso partidista ni que se tenga que hacer y que, bueno, pues ahora se ha confundido, yo creo que algún partido político ha confundido lo que es lo institucional con lo que es lo partidista. Entiendo que, bueno, pues la comisión que se ha abordado hoy aquí en el Pleno podría ser una solución en la que todos los partidos políticos estemos y el Grupo Municipal Socialista, por supuesto, que estará en esa comisión para abordar la problemática que tenemos en la actualidad y para, bueno, pues para poder poner propuestas y que se puedan solucionar estos temas que estamos teniendo a día de hoy. Bueno, pues el Pleno de este mes tenía por encima de todo un punto que resaltaba por encima del resto, aparte de los habituales referentes a la caja de crédito local que, bueno, se presentaba un nuevo proyecto más para un emprendedor local para ayudarle a través de esta caja de crédito local que tiene el Ayuntamiento de Pozo Blanco a reformar su actividad económica, su negocio y, bueno, pues seguirá beneficiando al conjunto de la ciudadanía en Pozo Blanco. El punto fundamental era, sin duda, aprobación definitiva del proyecto de obras, del plan de inversiones del ciclo integral del agua, que, bueno, como todo el mundo sabe, llevamos ya bastante tiempo liados con ese proceso para concluir con el pliego de condiciones que lleve a unificar el ciclo integral del agua en Pozo Blanco. Lo que se traía anoche a Pleno era la aprobación definitiva. Ya se aprobó este proyecto, que es un proyecto técnico elaborado por la arquitecta y el arquitecto municipal después de una evaluación de en qué estado se encuentra todo el sistema de sanamiento, de agua, de depuración en nuestra localidad. Ellos han estipulado cuáles son las necesidades que tenemos. Todo ello se ha metido en un proyecto técnico. Dicho proyecto técnico está cuantificado y ese proyecto técnico es una de las partes que nosotros vamos a meter en el pliego de condiciones para que las empresas que opten a la licitación del mismo tengan que llevar a cabo esas mejoras en nuestras redes. Como les decía, como es la aprobación definitiva, a mí me sorprende que ahora en este pleno, pues tanto por parte de Izquierda Unida, que bueno, en ellos en parte lo puedo entender, porque llevan desde el principio de legislatura con una idea de hacer público el servicio de la gestión del agua en Pozo Blanco, con la gestión del agua, la gestión de los jardines, la gestión de la limpieza, su forma de entender la política va desde esa perspectiva, nosotros lo vemos desde otra. Y bueno, me sorprende que por parte del Partido Socialista se pusieran tantas dudas sobre el proyecto, se dijeran que si las cosas no se estaban haciendo bien, cuando se aprobó de una forma provisional, ha tenido un mes de exposición al público y durante ese mes de exposición al público no ha habido ni una sola alegación por parte de nadie, ni por parte de ningún partido político, ni por parte de ningún colectivo, ni por parte de ninguna empresa privada, ni por parte de ningún particular, absolutamente de nadie. Lo que quiere decir, bajo mi corto entender, de que el proyecto, este plan de inversiones, pues se ajusta a las necesidades reales que tiene nuestra localidad. Y por lo tanto, pues bueno, contó con el voto favorable de Pozo Blanco en positivo. A partir de ahora, pues bueno, en esta fase en la que nos adentramos de llegar al pliego de condiciones, pues ahí será el momento en el que veamos si 25, si 10, si 7, si 8, si las inversiones se hacen de una forma u de otra, pero será a partir de ahora cuando entremos en ese debate y no en lo que nosotros aprobamos anoche. Y bueno, luego en el apartado de ruegos y preguntas, pues un pleno que fue relativamente tranquilo, pues el portavoz de CDI, Benito García de Torres, pues introdujo el tema del hospital de Pozo Blanco en la situación en la que nos encontramos. Y bueno, se suscitó un debate, yo creo, muy interesante, muy necesario, de que en este salón de pleno se ponga encima de la mesa también dicho debate, porque es donde más nos afecta. Y había pues dos fórmulas, digamos una fórmula en la cual, pues nosotros abogamos y participamos, de intentar que este salón de pleno y que todos juntos de la mano seamos capaces de poner en marcha un plan de acción con una serie de actuaciones de forma conjunta para presionar a la Junta de Andalucía a la hora de llevar a cabo todas las mejoras que nuestro hospital necesita. O, por otro lado, pues está en querer esconderse de las actuaciones que, de una forma lícita, pues tanto el Partido Popular como el Partido Socialista están llevando a cabo con respecto al Hospital Comarcal del Valle de los Pedroches, ¿no? El Partido Popular decidió hacer una serie de concentraciones, que ayer querían, digamos, decir que eran unas concentraciones ciudadanas, cuando es evidente que son unas concentraciones que están organizando ellos, y que yo creo que lo que tienen que hacer es decirlo con la tranquilidad del que está haciendo algo que cree que es bueno para la ciudadanía de Pozo Blanco. Y, por otro lado, quizás lo más llamativo de la noche, que refleja muy mucho lo que está pasando con el hospital nuestro, el silencio cómplice del Partido Socialista, que prácticamente en toda la noche no se atrevió a decir absolutamente nada con respecto a la situación que está viviendo el hospital comarcal. En el seno de este debate salieron también los tintes políticos de todas estas cuestiones, que por mucho que intentemos decir que todo esto no tiene color político, pues todo tiene color político, y los ciudadanos tienen una oportunidad magnífica este próximo domingo de, con sus votos, cambiar las políticas en cuanto a salud pública se refiere en nuestra comarca. Y, para terminar, me gustaría lamentar la actuación que por parte de un miembro de Izquierda Unida, de Miguel Calero Fernández, en un pleno intentó reventarlo con gritos, con insultos, levantándose, señalando a miembros de la Corporación Municipal de una forma que es totalmente inadmisible. Estoy ya muy cansado de que este señor y lo que él representa, pues intenten reventar de una forma permanente actuaciones que se ponen en marcha por parte del Ayuntamiento de Pozo Blanco, y bajo ningún contexto nosotros vamos a tolerar. Buenas tardes, pues ya estamos aquí en el día después, como se puede decir de una manera coloquial, y el pleno de anoche fue un pleno corto en contenidos de trabajo, fueron cinco puntos, si mal no recuerdo, y donde se llevaron cosas rutinarias, acompañados de la aprobación del ciclo integral del agua, pues que evidentemente seguimos trabajando en que nos permita mejorar a Pozo Blanco todo el subsuelo, todo el alcantarillado, y poder hacer una inversión importante para este municipio, una inversión de futuro, y donde de una vez por todas acabemos con toda esa problemática. Está cerca ya su aprobación definitiva, y entendemos que este es el camino que hay que seguir. Luego, pues bueno, quizás lo estrictamente acordado en puntos fue un pleno relativamente corto, pero donde se nos fue el tiempo, y donde se abrió el debate fue en tema de ruegos y preguntas con las diferentes propuestas y preguntas de los grupos de la oposición. Para mí, personalmente, ayer fue un día triste, triste en el sentido de entender cómo un salón de pleno se realiza, un teatro, que siempre vengo defendiéndolo demasiado, es perpéntico para algunas cuestiones de vital importancia para nosotros, y donde creo que hay que tener un sentido más, de ser digno con lo que se hable, con lo que se pone aquí, y con comportamiento. Evidentemente, creo que el amigo o compañero, Miguel Calero, pues se equivocó en su manera de expresar las cosas, creo que es una persona que, si bien es cierto que le dedica tiempo a la política de Pozo Blanco, quizás yo hable con él al término, me parece que en momento puntual se equivocó, creo que no es la manera de crear un clima de crispación en un pleno, y por otro lado, pues bueno, el famoso tema de la sanidad del hospital, donde todos bla, 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 hablamos mucho, proponemos mucho, decimos mucho, pero que hasta ahora nadie ha tomado ninguna decisión, excepto el alcalde de este ayuntamiento, al cual ha movilizado también a la parte de gerencia, donde se ha reunido, donde ha tenido diferentes actuaciones, y donde entendemos los dos por verlo desde ese punto de vista, que antes somos personas que políticos, y creo que las movilizaciones hay que llevarlas a cabo, menos hablar en un salón de pleno, se pueden hacer esto, se puede hacer lo otro, se puede hacer lo que cada uno quiera, pero lo que hay es que ponerse manos a la obra y trabajar, para eso tenemos comisiones, donde a mí me hubiera gustado que lo que ayer se planteó aquí, en el pleno, se hubiera planteado la comisión de trabajo, que es la que previamente tenemos los políticos para elaborar y trabajar el pleno, y así no se hizo, por lo tanto creo que todo lo que hubo ayer, en torno también a la plataforma, pues no merece estas letras o estas palabras que aquí se escucharon, porque hacen su trabajo, porque si hay algún tipo de problema, se acuerda fuera de lo que es un espacio o una cámara, que es un poco lo que a todos nos suscita, y que no se nos olvide que los políticos estamos para trabajar por los ciudadanos, tenemos una responsabilidad política que es trabajar y reivindicar las cosas que a nuestros ciudadanos así les preocupan, y eso lo tendremos que seguir haciendo, antes como persona en algunas cuestiones, y luego como político, y la sanidad y la educación personalmente, en mi persona, van a ser así, nunca llevaré la bandera de ningún partido al que pertenezca, en esas dos cuestiones, creo que es de vital importancia, y luego me sorprende muy mucho el silencio por respuesta del Partido Socialista, cómplice de todo lo que aquí está aconteciendo, porque yo les transmito una pregunta, decían que lo único que ha venido es el presidente, el secretario del Partido Popular a nivel andaluz, claro, nosotros nos interesamos por estas cuestiones y queremos que vengan aquí, y yo pido que dónde están los demás líderes o las personas que quieren hacer algo por este territorio, o por Andalucía que no han aparecido por aquí, ni en campaña ni sin campaña, imagínense, si no aparecen en campaña, no vendrán nunca en la vida a este territorio, que hace falta, que podemos obviar o que los políticos podemos hablar de colores, pero que no hace falta, desde aquí un llamamiento a la responsabilidad que cada uno tenemos, los políticos en este hemiciclo a ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos, y a entender las cosas que muchas veces la máscara política hay que quitársela para hablar de cosas importantes, como en este caso es la sanidad, que el cual tenemos que seguir reivindicando, y que mi compromiso personal, pues como ya lo he dicho y lo demostraré, no solo hasta este próximo domingo 2 de diciembre, sino es que seguirá y yo haré una lucha por todo aquello que entienda que es necesario en esta comarca. Hasta aquí las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos políticos del Pleno de Pozo Blanco. Como habéis podido comprobar, uno de los debates suscitados fue en torno a la falta de profesionales existentes en la actualidad en el Hospital Valle de los Pedroches, algo que preocupa a todos los grupos políticos, así como a la sociedad. En el Pleno de la noche, lamentablemente, tuvimos que presenciar la expulsión de una persona del público. Esperemos que estos hechos no se vuelvan a suceder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!